Un aumento enorme de niños, muy pequeños, con ya procesos de transición, en los que nos preocupa, porque al final estamos convirtiendo a personas en enfermos crónicos, en enfermos crónicos. ¿Usted me considera a mí una enferma crónica? No lo sé, porque desconozco su realidad personal. Volvemos a las preguntas, lo siento, es que me pregunta y le tengo que contestar. Yo desconozco su realidad personal, no puedo contestarle a eso. Pero usted sabe que yo soy una mujer transexual, usted me considera... Pero no, pero no sé... Usted sabe que yo empecé un tratamiento a los 14 años, ¿me considera a mí una enferma crónica? Pues no lo sé, usted sabrá. Pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí. Bueno, lo primero decir, no somos, no es ningún gobierno el que ha considerado que la transexualidad no se trata de una enfermedad. Es la Organización Mundial de la Salud, son sus protocolos. No es una enfermedad, el problema es que tenéis que medicaros y eso es negativo para vuestra salud. Más negativo sería lo que he dicho antes, lo que he mencionado antes, hace un momento, de que un 67% de las personas trans pensaban en el suicidio antes del tránsito. También tránsitos médicos. Y un 3% lo sigue pensando después. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!